y vamos a recibir en este lugar a nuestra hermana Raquel, el señor de María. Gloria a Dios, Pase Cristo hermanos, yo te estoy acercando, saldando al rey de reyes. Nuestro Dios es digno de toda la obra y de la alabanza. Y en este último día de rato, queremos sentir su poder, vamos a recibir su presencia, en la hora de su presencia, a adorar el corazón de la bendita que venga. Vamos a pedirle al Señor, ven, Señor llénanos, y pon su corazón, mi hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Guadaluña. Vamos a pedirle al Señor, ven, 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 acérdate a mí. Bim, ben, bim, ese diminuto de Pedro, ven, 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 acérdate a mí. Aplande la fe, aplande la fe, aplande la fe que todo a ti. Aplande la fe, aplande la fe, aplande la fe que todo a ti. Bé, 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 dénseguir mi troví, aplande la fe a ti. Bé, 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 es unрузí mi Hino, aplande la fe a ti. Apoderate, apoderate, apoderate de todo lo que dice Apoderate, apoderate, apoderate de todo lo que dice ¡Gracias! 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 Porque nuestro Dios es un Dios vivo ¡Amén! Ahí van las menciones que tienen sus fundadores y todos murieron están en tumbas pero Jesucristo se levantó ¡Sí, Amén! Y aquí tenemos poco tiempo este 2019 para darles la gloria para darles la obra ¡Vamos a decirle a Cristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 más